Gigi, G con Germo, Fatalups Shorty, hace ya tiempo que pregunto donde esta Mi corazón esta de luto, al no poder te tocar Quiero despertar con tu mano acariciándome Yo me veo viviendo una vida sin que tu no estés No te puedo ver, pero te sueño todos los días Eres la aspiración, quieres ser dentro a mis melodías Eres toda mía y lamento que ahora ya no estés No soportaría ver otros labios besándote Quiero estar contigo, tuyos juntos como el pasado Dame el tanto amor, pa' mí ha sido mi mejor regalo No estoy preparado pa' que todos los nuestros se pierdan Escúchame negrita, yo solo pido que vuelva a poder cuidar de ti Siempre estar a tu lado, revivir esos momentos Que juntos hemos pasado conmerte abocados Describirte y dulzuras en un bol estén en la mente Y agradecido por haber sido migliore Coming soon with the German Jedi You know, I... Yo siempre a tu lado Siempre a tu lado Yo siempre a tu lado Ya que dale que no quiero llorar